Entra con acción de gracias por sus amplios alabás En su presencia con gozo, cantando cantos de fuertes de olas Alabanza son de trompetas, compañero y alba también Que toda la creación cante hoy alabándole con el corazón Porque vuelve Dios, porque vuelve Dios, para siempre su misericordia Que vuelve Dios, que vuelve Dios, que vuelve Dios Que vuelve Dios, para siempre su misericordia Cristo es por siempre exaltado, creador de todos los seres Vengan de la costaña, manos levantar y la voz alzar Alabanza son de trompetas, compañero y alba también Que toda la creación cante hoy alabándole con el corazón Porque vuelve Dios, porque vuelve Dios, porque vuelve Dios Para siempre su misericordia Porque vuelve Dios, porque vuelve Dios, porque vuelve Dios Porque vuelve Dios, para siempre su misericordia Porque vuelve Dios, porque vuelve Dios, para siempre su misericordia Porque vuelve Dios, para siempre su misericordia Y creemos que Dios ha sido